Bueno, muy buenas tardes. Saludar muy especialmente a los directivos de nuestro municipio, a todas las personas a nivel de Huila, a nivel de Colombia y por supuesto al exterior. Agradecerle a nuestro canal local, Oporapa Digital, quien ha estado preocupado por todo lo que viene sucediendo en nuestro municipio. Y desde ya, mi nombre es José Norbey Cuellar, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, actualmente presidente del barrio La Manga. Y desde ya, representando todas nuestras comunidades y dándole el apoyo al Partido Conservador y por supuesto al doctor Jaime Felipe Perdomo, a Calola Ramiro Chávarro, invitando para que el próximo 9 de marzo nos acompañen, colocando a disposición su voluntad del voto, marcando 102 a la Cámara y 25 por el Partido Conservador para el Senado, con las propuestas muy concretas. El campo. Le decía yo a nuestro doctor Jaime, estas manos campesinas, estas manos con ampollas, con callos, las ha sufrido las consecuencias todo el pueblo agricultor, especialmente en el café, que no nos olviden, porque ustedes muy posiblemente llegan y se nos olvidan de las manos agricultoras. Entonces, doctor Jaime Felipe, doctor Carlos Ramiro, decirle que las manos agricultoras pasan las campañas, pasan todos y aquí van a estar pendientes las hidroeléctricas, no a las hidroeléctricas en nuestro municipio. Las carreteras terciarias, ustedes se pueden dar cuenta en las pésimas condiciones que están nuestras carreteras, nuestros caminos. Entonces, hacerle la invitación de una forma muy especial, que esta es la principal fuente de transporte para nuestras comunidades, sacar nuestros productos agrícolas. Doctor, entonces, de verdad, que estas propuestas no queden en vano. Desafortunadamente, con el aporte que ha hecho este presidente a nuestra agricultura, ha sido lo peor que le ha podido pasar a nuestro municipio de Oporapa, y por lo consecuente quedan en sus manos el Congreso, que surja, que siga adelante, y muy seguramente con ustedes en el Senado y en la Cámara vamos a salir adelante. Muchas gracias nuevamente, agradecerles, saludarlos donde quieran que estén, en cualquier parte del mundo, y decirles que Oporapa es fuente de vida, Oporapa es fuente de futuro. Muchas gracias.